Perro lunar, King 210, polarizo con el fin de amar, estabilizando la lealtad, sello el proceso del corazón, con el tono lunar del desafío, me guía el poder del espíritu, soy un portal de activación galáctico, entre en mi. En la que es, te reconozco, valoro y respeto, martes 19 de diciembre del 2017 en calendario gregoriano, tenemos el día del perro lunar, Ka-Ok, el King 210. Estabilizamos, identificamos los desafíos para manejar nuestras emociones, sentirlas y no consentirlas. Siendo leales a nuestro camino. El perro, Ok, es el sello solar número 10. El perro nos recuerda la lealtad, el amor incondicional. El perro es leal, es un fiel compañero, nos ama incondicionalmente, sin condiciones. La mayoría de las personas condicionamos. Si se cumplen nuestras expectativas, amamos. Si no, tenemos conflicto. No estamos aquí para cumplir la expectativa de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. El perro nos recuerda aprender a poner límites. Es el amor incondicional. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos en relaciones tóxicas con personas tóxicas. No podemos cambiarlas, pero sí podemos cambiar nosotros. Separarnos amorosamente. Cada quien tiene un camino. Especialmente en la cuestión familiar, a menudo las personas ya no tendemos a respetar a los demás. Especialmente en las familias por todo el tiempo compartido. Pero también hay la creencia de que como son familiares debemos de permanecer por fuerza, casi casi. Y no es así. Si deseas tener paz y armonía, aprende a separarte de personas o relaciones tóxicas. La gente nos trata, no como los tratamos, así nos han condicionado, como nos tratamos a nosotros mismos. Una persona que ama no lastima, pero no se deja lastimar. El perro, ok, nos recuerda la lealtad. El perro es leal a los demás, es leal a nosotros. Sin embargo, nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. La mayoría de las personas, desafortunadamente, somos leales a grupos o a personas las cuales el camino está torcido y no nos damos cuenta. Pero sentimos que tenemos que ser leal. Lo podemos ver con los partidos políticos. Todo el mundo piensa que el partido político de uno es el bueno. Sabemos que todos son lo mismo, realmente. Es cuál es el menos peor realmente, pero no hay como que el mejor, como que el que realmente quiere ayudar. Es una ilusión. Pero nos perdemos. Aquí en México comienza a ver el movimiento de postulando para presidente y nos ves, ¿verdad? Es puro, ahorita, prometer y se sabe que no se va a cumplir. Nada más vamos a ver el ejemplo de toda la vida realmente, cómo ha sido. Entonces, ser leales a nuestro camino y a veces se puede sentir solitario. Porque como la mayoría hace lo normal, y lo normal no viene de lo correcto. Viene de la norma, de la mayoría. Sentimos que es lo correcto, es más fácil seguir lo que todo mundo hace. Por eso que el perro, comenzamos a darnos cuenta que para ser leales a la mejor, tenemos que caminar solos por un tiempo. No sé cuánto tiempo. Sin embargo, nuestros compañeros de camino se acercan cada vez más. Lo podemos ver. Quizás no están en físico ahí, pero a través del internet podemos conectarnos y compartir con personas de energía afín. Que vibramos similar. Nuestra verdadera familia se está acercando cada vez más. Esas personas que vibran similar a nosotros. No es la de sangre. La de sangre es más kármica. La de sangre es más kármica. Es personas que vibran similar. El tono dos. Es el tono lunar, K. Los dos puntos. Nos recuerda que esta experiencia en este plano terrenal es una experiencia dual. Para que exista algo debe existir su opuesto que es su complemento. Luz, oscuridad, frío, calor, etc. El par de opuestos, la polarización, nos ayudan a identificar los obstáculos. El polarizarnos, irnos a los extremos, nos ayuda a ver el par de opuestos, pero recordándonos que el camino es de en medio. Vinculamos con el tono tres. ¿Cuáles son los desafíos? La dualidad. Todos tenemos dualidad con nosotros y es algo que nos ayuda esta información a reconocer esos aspectos en luz, pero en sombra también. Y se nos enseña que la sombra es mala, entonces se nos enseña a negarla, a no reconocer esos aspectos. Lo que no reconocemos nos somete, comienza reconociendo. Estabilizamos, identificamos los desafíos de la onda encantada de la luna. Y lo hacemos con la energía del perro, disculpen, guía el viento. Nos guía la energía del viento. El viento es el sello solar número dos. El viento es el aliento divino, es el espíritu. La dualidad también. Nos recuerda que cuando el aliento se une a la vibración, hacen las palabras, la comunicación. Un buen día para comunicar el espíritu, pensar bien antes de hablar. A menudo el silencio comunica más que las palabras, aprender a guardar silencio. La mayoría nos cuesta, especialmente en esta onda encantada que es emocional, tendemos a hablar de lo emocional. Y luego nos arrepentimos. Prestar atención. Prestar atención. Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejora nuestra vida. Ahora la comunicación cada vez se complica a menudo con, por ejemplo, en la tecnología con los textos. Que la mayoría de las personas no se hace puntuación, signos de interrogación, de admiración, etc. Entonces se puede confundir. Cuando prestamos más atención a poner puntos, comas, que tenga más sentido porque no es tanto lo que queremos. Lo que decimos es lo que la gente entiende. Recordarlo. También tiene que ver con la religión, la espiritualidad. A menudo, ¿verdad? Sentimos que es lo mismo. Pero la religión es muy diferente a la espiritualidad. La religión la creó el hombre para controlar. Se basa en el miedo. Si no haces esto, te va a pasar esto, esto, etc. La espiritualidad es la conexión con lo divino sin intermediarios. Se basa en el amor, en la libertad. Entonces no es necesario ir a templos, etc. Qué lindo que si lo haces y todo. Pero que no confundamos porque así se nos ha manejado y hay tantas religiones y cada una dice que su Dios es el bueno. Continuamos en la onda encantada de la luna. En el segundo peldaño, 13 días que pueden ser emocionales. Las emociones pueden ser difíciles de controlar. Sentir las emociones, pero no consentirlas. Especialmente las emociones densas. Pero evitar reprimirlas porque a menudo reprimimos. Mucha gente creemos que reprimiéndolas ya se van, pero reprimirlas se somatizan en enfermedad. Una manera de expresar es hablar solo como si estuvieras hablando con la persona, expresarlo. Escribir es otra también muy buena ayuda. Escribir lo que sientes, luego perdonar y quemar. 13 días también para perdonar es el perdón. Sin perdón no hay evolución. El perdón es liberación, es sanación. Qué persona o relación perdónalo para que este año nuevo gregoriano podamos empezar con emociones como el perdonar, el agradecimiento, emociones de alta vibración que nos benefician. Empezar desde ahora, agradecer todo lo que este año, las experiencias que hemos tenido, porque como seres humanos aprendemos más desafortunadamente del dolor que del conocimiento. Para eso estamos aquí. Cuando algo nos duele tanto decimos, ya no quiero transitar esto y cambiamos. Mientras, somos muy interesantes. Es agradecer el entendimiento. Sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. Gratitud infinita por su atención. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más tu dualidad, dones, desafíos, retos, propósitos, visita factormaya.com Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Y en la que es. Hayung Hunapku, eva maya, emarró. Gracias. 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 Gracias.